Y hoy estoy súper emocionada porque voy a grabarles un nuevo vídeo Y es que el día de hoy voy a proteger mi carita porque les quiero enseñar un poquito de cómo es el proceso de recolección de café Pero antes recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, seguirme en Instagram y en TikTok Links en la cajita de descripción y suscríbete que es 100% gratis y te prometo que vas a ser muy feliz Y aquí ya nos pusimos el outfit para ir a coger café, así con gorrita, con manguita larga y con botas No la pueden ver pero ahí está Así que vamos a ir a coger café que anteriormente se cogía con esto que es un canasto y ahora se coge con una canasta Que es más práctica, pero les quedo viendo la historia del porqué, pero pues es más práctica la canasta ¡Gracias! Que lindo coger café, estar en el cafetal, se miran las mariposas, los pajarillos con su cantar, 200 años atrás Vean y de esto vivimos, de esto vivimos acá, de la recolección del café Durante todo el año se asiste el café y llega la época de recolección y ya recolectamos el café Y se lleva a los residores y ya se vuelve cafecito en polvo y es lo que se toma normalmente cada uno de ustedes todas las mañanas De aquí, de aquí empieza el proceso de ese cafecito rico, delicioso que se toman ustedes todas, todas las mañanas Esta es una planta de café, aquí le decimos matita de café Y aquí no decimos recolectar café, decimos coger café, así lo decimos De aquí empieza esa tacita de café, ese olor, ese aroma a café El granito de oro, como decimos, de aquí empieza todo Vean y aquí cogiendo café nos encontramos de todo, aquí hay un nidito, ya no tiene los huevitos Porque ya salieron los pajaritos, ya no están, pero normalmente los encontramos con los huevitos Y hay que tener mucho cuidado cuando cogemos café de no quebrarlos ni moverlos mucho Para que la pajarita llegue y los alimente ¡Gracias! Un saludo, aquí hoy domingo desde Costa Rica a los de Estados Unidos A Happy, a Alvaroyens, a Jorge, a Tatiana, a Pasi, lo ve por ahí El video, aquí estamos un domingo dándole duro la cojita café porque está muy maduro A todos, a Fabio, a todos los amigos de allá de Estados Unidos Estamos laburando aquí, buen sol tenemos, son como las nueve de la mañana apenas Buen solcito y que Dios los acompañe y que sigan mandando cositas para acá Para vivir cada día mejor, muchas gracias Vean y aquí donde estoy cogiendo café les voy a contar una anécdota Porque mi mamá me cuenta muchas anécdotas de cuando ella cogía café en la finca Porque anteriormente las gentes aquí, las familias de mi pueblo cogían café en la finca Sin embargo ahora los extranjeros son quienes vienen a coger café en la finca Lo que llaman la finca, que son propiedades de extranjeros, son propiedades muy grandes de extranjeros Pero mi mamá decía que cuando había una pendiente y cogían café en una pendiente Que aquí le decimos una peña Y tiraban una piedra de arriba que era algo involuntario Algo que se daba porque sin culpa tiraban una piedra Entonces gritaban piedra, piedra Y la gente tendría que poner atención porque esa piedra podía llegar a crear un accidente Entonces esas son anécdotas que tienen mi papá y mi mamá de cuando cogían allá café en la finca Y seguimos recolectando café Esto para que vean muchas personas que están en oficinas y demás en la ciudad Que no saben cómo se recolecta café Así, así se recolecta café Un domingo, ¿verdad? Papi Un domingo Un domingo recolectando café Esa es la vida del campesino No hay descanso, no hay descanso Y aquí nos pican los mosquitos, los gusanos, las cuiscas Que son unas hormiguitas chiquititas coloradas Nos pican las hormigas, aparecen culebras Pero de esto se vive El granito de oro No hay descanso Gracias por ver el video. 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 Vean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye. 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 Bye.